La estrategia de seguridad va a funcionar y vamos a estar informando permanentemente. Nos reunimos todas las mañanas en el gabinete y tomamos medidas todos los días para fortalecer. Entonces, va a funcionar. Y vamos a estar informando y cuando haya problemas también lo vamos a informar, porque aquí hay transparencia total. Que también comentaron sobre lo que dijo el secretario de Seguridad en torno al alcalde de Chilpancingo. Él dijo la verdad, lo que se tiene. Y lo que no se puede decir, pues no se puede decir por la investigación. Pero de nosotros siempre van a escuchar la verdad.